Hemos pasado ya el puesto Maradona, el puesto Aguapinto, el telégrafo, hemos hecho la subida del telégrafo que es bastante complicada. Hay dos escalones muy complicados que gracias a Dios la chata se ha portado bien y los ha podido subir. Y ahora nos queda algo que es bravo que es el precaringastino, se llama. Es una subida, acá no se nota bien la pendiente, pero tiene una pendiente muy grande y son como dos kilómetros y medio. Si llega a fallar la chata, ahí mientras está subiendo, al piste. Tenés que bajar rodando, no hay otra forma. Así que bueno, esto es San Juan. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Si llega a fallar la chata, ahí mientras está subiendo. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Alza... ... Gracias.